9 y 10 de la mañana, estábamos charlando de Geopolítica Estábamos charlando de Geopolítica, como quien ya está viendo en pantalla que es ni más ni menos que LAS Porque, o Pelotas, tendríamos que ver que parte de... faltan varios integrantes Por favor, preséntense como si fuera una banda nueva Germán Dafunquio ¿Vos sos el que toca la batería? Sí ¿Te acordás de esa época? ¿No sabían que hacías? Sebastián Jackson, teclados Mirá, así, ¿tenés un piano? Tengo un piano electrónico Ahí está, ¿qué tal? Bienvenido a las Pelotas con nosotros a puntos de desembarcar en el hermoso Movistar Arena Alucinante, lugar nuevo ¿Tuviste Germán? No lo conozco No lo conozco Te va a encantar Todos me dijeron lo mismo Te va a encantar, podés levantarlo como quieras, así con la mano, así cuando... Ahora sí Así, ahí está ¿Quieren volver al café? ¿Quieren tomar agua? No, no, gracias ¿Les traigo las medialunas? No, no, no La cuenta se ha de fue Che, güey, qué bueno verlo acá Hacemos un montón que no te vi a Germán A Seba los vi hace poco, hicimos algo... Raro Raro Muy raro ¿Qué haces, Seba? Eso no está Muy raro A mí también Ok, pero no lo voy a hacer No había nadie No había nadie No lo sabía Hicimos algo gigante Sí, estabas muy arriba vos En un quinto piso Sí, había una estática, tocaba Te lo contamos, levantá el volumen y cerrá el micrófono. Eso fue en Suiza, ¿verdad? Sí, en Suiza. Berna. Gracias. Todo geopolítica. No paramos a hablar de geopolítica. Antes estábamos hablando sobre la música coreana, sobre la música argentina. Hablamos de música argentina. Una música argentina que ha pasado ahora a ser fundamental, digamos, o conocida para las nuevas generaciones desde otro lado. Desde gente que hace música casi basada en loops con un vocoder o con un autotune. Y otros no, como aquellos, tal vez un poco más rockeros. Pero ha cambiado lo que entendíamos por la música nacional, ¿no? ¿Vos o a vos, Germán, Seba, escuchan algo de eso? Yo escucho algo porque... Producís mucho. No, porque tengo una hija que es música, Lisa, que tiene 23 y compone. Bueno, obviamente me encanta lo que hace. Y veo que hay cosas que estén muy... Real. Y Francisca, mi hija de 19, también es interesada en el arte y en el cine. Entonces veo una generación muy... Super informada e interesada y super creativa. ¿Entendés los sonidos? Sí, entiendo. ¿Entendés tanto autotune? No, no me gusta. Lo que pasa es que... ¿Te gusta o me imaginas que no por el tipo de música que hacen? No, no, también yo creo que es una cuestión cultural y también... Nosotros estamos grandes, no sé, quizás no estamos acostumbrados a eso. A mí me pasa que sí, me agota el autotune, no lo entiendo. Pero... Y también hay como una especie de hiperinvasión de algo que se... ¿Viste cuando empiezas a vender salchichas ya con el sonido de reggaetón o de rap? Empezás a detestarlo. Pasaba con la música disco, ¿te acuerdas? Sí, fue un momento en que el disco saxo era como... Otro bongo en negro y me mato. Claro, porque no soporto más esto. Y eso pasa con la música que invade todos los espacios. Lo que no quita es que haya cosas que estén buenas, qué sé yo. ¿Y en tu caso, Germán, escuchás música? Sí. Sí. ¿Cuando estás en Córdoba, en tu tiempo de ocio, escuchás música? Sí, en realidad es que más escuchas mi mujer. Ok. Y gracias a ella también escuchás vos. Claro, pero no nada de todo, de cualquier cosa. ¿Cuando decís cualquier cosa? Y Vivaldi, por ejemplo, y Vivaldi a cualquier cosa. Pero no, de todo esto moderno no le doy ni cinco bolas. ¿Por qué? ¿Porque te hace ruido? A mí en un momento me hace ruido, digo basta, para mí ya es ruido. Me aburre, me aburre. ¿Fuélclore escuchás? No. No, claro, yo tampoco escucho fuélclore. Poco, muy poco. Muy poco, pero he escuchado en rutas y cita rosa por 400 tipos. Opa. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. La ruta del desierto hasta la colonia 25. Vivo caseta, no, dándolo vuelta. Sí. Vivo caseta, no. No hay más caseta. Ah, ahora, no cita rosa antes. Ahora escuchás cita rosa. Ah. Me ha pasado. Me mato. No, digo, paré, 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 paré. Parémos el gundi y vamos a charlar. Parémos el gundi y vamos a charlar. ¿Están mucho de gira las pelotas actualmente? Todo el tiempo. ¿Están mucho de gira? Este año es un año muy movido, muchos kilómetros. Qué bueno. Sí, litoral, el sur, centro, todo. Estuvimos en sí. Oeste, norte. En Rosada, Resistencia, Formosa, Neuquén, El Chaltén, Rosanta Fe, Rosario. Siempre, nunca paramos de hacer giras, nunca paramos. Pero este año es muy de giras. ¿Cuántos, post pandemia, no? ¿Cuántos conciertos están haciendo el año? ¿30? No sé la cantidad, pero, bueno, la salida de la pandemia fue alucinante, poder volver a tocar. Sí, 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 fue, esa es la sensación. ¿Lo pasaste en Córdoba, la pandemia? Sí, sí, sí. ¿La sufriste? No. ¿Vos se ibas? Sí, sí, la sufrí un montón. O sea, la sufrí de otra manera, pero físicamente, en la sierra estaba aislado. Claro. Pandemia o no pandemia, estás en el mismo lugar y podés caminar libremente. No cambia mucho, claro. ¿Y no te asustaste? ¿O sí te asustaste? La verdad que esperaba el fin del mundo. Ok. ¿Escribiste algo al respecto? El fin del mundo. Sí, viste que a veces a uno le da. El escritor escribe sobre Oppenheimer, el músico escribe sobre la finitud, tal vez. No, lo que sí es cierto es que creo que todos nos dimos cuenta de lo que nos hizo la pandemia después de que pasó, ¿no? Las secuelas que dejó en cada uno. Eso sí. Sí, mucha gente amiga muerta, mucho. Sí. Pero nosotros hicimos terapia de grupo e hicimos un disco desde casa. No, no, ese disco fue bastante salvador, cada uno grabando en su casa, hablando de nuevas tecnologías y de situaciones que ahora son posibles y antes era muy difícil. Fue alucinante, el traslado de archivos, che, grabé esto, a ver, ponele, ponele una guitarra, bueno, le puse la voz, a ver, Gustavo, ¿qué puede tocar? Pues dice, toca un cajón en su grave, en su casa. Digamos, fue toda una situación que nos reconectó, porque veníamos de una frustración muy grosa. Nosotros sacamos un disco y a los diez días se pudrió todo y aparte estaban los carteles que tocábamos en el hipódromo. ¡Totalmente! O sea, a dos cuadras de mi casa había un cartel gigante que se fue pudriendo. Me acuerdo que pasaban los meses y yo veía... Vamos a ir, no, papá, no quiere ver el cartel. No quiere ver el cartel de sus amigos derritiéndose. No pases por ahí, no, no. Y mis amigos me mandaban, mirá el cartel, mirá el cartel. ¿Cuánto vas a cagar? Fue horrible. No, para mí fue horrible, de verdad. Pero no fue horrible, yo tenía miedo de morirme de COVID. No, no, eso no, yo personalmente no, para nada. Me pareció horrible quedarme cerrado sin poder hacer lo que realmente hago, qué sé yo. Qué loco que haya sido tan intenso hoy en día, parece como un sueño totalmente pasado. Es más, ahora ves a alguien con barbijo y decís, ¡ah, exagerado! Es que no hay otra forma de parar el tren. Digo, salvo que uno diga por cinco meses no toco por una cuestión particular. El tren del entretenimiento jamás se había detenido. No, 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 fue una locura, fue una locura. Pero está bien, pero volvió, volvió. Ustedes tienen un lleno total, seguro, más allá de cualquier momento, pero la gente está consumiendo entretenimiento a niveles... Increíble. ...nunca vistos. ¿Está ligado a la pandemia? ¿Será ligado a eso? ¿Eh? ¿A la pandemia? ¿Vos qué pensás? Yo creo que una parte sí, otra parte tenemos mucha plata circulando. Qué mal. ¿Para qué la voy a ahorrar? Sí. Prefiero, la verdad, poner una plata en las pelotas ahora que ahorrar y esperar un concierto más adelante. Sí, sí. No ahorrar con pesos no se puede. No. Y para realizar conciertos está así de bueno... Por eso, te conté, me fui a los ángeles, ¿no? Te conté, Carmen, todo. Nos contaste que íbamos a ir. Sí. ¿Siguen siendo esa cantidad de gente? No, ahora podemos ser dos. Ah, pueden ser ustedes dos. Tranquilamente, acordeón y vos. Ok, déjame. Hay que competir a los ángeles. ¡Vortric los ángeles, la pelota la semana que viene! Que Bel se mata. No, 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 eso de los domingos lo tenemos. Eso lo seguimos manteniendo. No te hagas problema. ¿Qué me preguntó, doctor? Sí, ahora al haber tantas personas, tanta gente yendo, ¿están haciendo las cosas más grandes? Porque vienen a hacer otro grande ustedes. ¿Qué es hacer cosas grandes? Más de 6.000 personas, más de 7.000 personas. No. ¿Con ticket? No, no, la fiesta del jamón. Por el país, increíble la recepción de la gente, la verdad. De haber sido por la pandemia, pero estamos recibiendo... No, no, gente, emoción. Hay mucho, hay como una especie, sigue como una especie de reencuentro con lo que sucede en vivo, con los shows, con las canciones. Las canciones siempre fueron de apostar muy a la vida, ¿no? Creo que tienen un antes y un después, y en el después hay una cosa sobre la vida, el repensarse... Sí, también es lindo, hay lugares que por ahí durante 4, 5, 6, 7, 8 años nos vas y cuando volvés a encontrarse con gente que estaba y ahora muchísimas más que... Hay algo muy loco que está sucediendo que está bueno. Mucho amor. ¿Hay amor? ¿Lo sienten así? Sí, sí. Súper, súper. Amor a las canciones, amor a nosotros, amor a la banda, es muy loco. Justo estuvimos en el litoral, en Resistencia y en Formosa y... Con frío o calor. ¿Te acordás? ¿Lo de Formosa? Calor. Ah, nosotros hicimos un... Desde esa vez, desde esa vez yo creo que no... Perdón, que nosotros hicimos un Formosa juntos. ¿Hay que sacar otra vez? ¿Cortina? No, no. No, fue medio picante, ¿se acuerdan? Era una época picante de ambos. ¿Puede ser? ¿No pueden ser? No, sí, Germán, era una época picante de ambos. Y fuimos a hacer un concierto a Formosa, con el camión, ¿te acuerdas que íbamos con el camión? Sí, sí, con el camión que tenía 400 grados, ¿te acuerdas? No podíamos pisar el piso, no se podía pisar el lugar donde tocaban del calor que pasaba la zapatilla. El teclado, a mí se me derritieron un par de teclas, el pegamento que las une, de verdad, se bajaron. ¿En serio? Sí, sí, no sé lo que era, era ridículo. ¿Y saltaban tipo K? Era, acuérdate, era el programa del mediodía, se tocaba en la última hora, era de 12 a 1, en Formosa, tipo en noviembre, con... 170 grados. Y encima, agregado que estábamos a 5 metros, 4 metros de altura, sería... Más cerca del sur, sin sombra, no había sombra, no había sombra. Eso pasó, pero ahora volvimos y el recuento fue mejor. Pero mejor, en un lugar con aire acondicionado, en invierno, alguien dijo, che, en invierno, ok. Fue espectacular, sí, al mismo hotel, fuimos al mismo hotel. ¿Este es el mismo hotel? Sí, este es peor, pero ese mismo hotel... Eso no cambió tanto. Eso no cambió. La misma pieza, le digo. Esperen, yo quiero poner un poco de condimento a esa historia, porque... Ah, bien. No, no voy a poner, no, 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 hay gente que ya no está, pero bueno, claro. Yo me acuerdo que había sido un día, había sido una noche complicada, que nosotros nos quedamos cenando entre nosotros, pero estaba todo como medio separado, había como 3 o 4 grupos. Ya no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Bueno, lo que voy a escribir en mi libro, las pelotas, lo que nunca dijeron. ¿Y yo? ¿El mío? Claro, la radio que no viste. Pero, bueno, ¿viste que está por salir una biopic ahora? Sí, de Lucas. Claro, ahí vas a estar o estar. Ni sé quién. ¿Quién hace de vos? ¿Quién hace de vos? ¿No era igual que quien hace de vos? No lo puedo creer. ¿Perdón? Esto queda en YouTube. Mientras otra gente está viendo otras streaming pelotudos, se están perdiendo. Volvamos al día de hoy, volvamos al día de hoy. ¿Quién va a ser de vos? ¿Te molesta que se haga eso? ¿Te preocupa? No, la verdad que no. No, ni sabemos quién lo hace, ni siquiera el guión no se sabe nada, nadie sabe nada, nosotros ninguno, nadie. ¿Hablaste con alguno de tus compañeros, amigos? Sí, 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 hablé. Roberto me dijo que si lo hacía Hollywood podían hacer una historia de una taza, podían hacerte una película y no necesitar de vos nada. No sé de qué se trata, negro. No, necesitan una autorización tuya. Ojalá que sí. No, no. Pero Roberto, ¿qué te dijo? Que no. Y que si viste como somos, vos estás en Los Ángeles, conocés a esa gente como es, ¿no? Sí, estamos en huelga ahora, no sé qué decirte. No sé qué decirte. No, no sé, ni idea. En la gira que están haciendo, las pelotas están en un momento en donde tienen un cancionero tan grande, de tanto éxito, tan diverso, de décadas distintas, que más allá de la necesidad del artista de seguir grabando, ¿podrían seguir ahora haciendo giras y giras nada más que con ese cancionero? Sí, no, pero no es nuestro. No es la idea. No, necesitamos... Le dije, Dani, que no lo iban a agarrar. No, no, porque querés, lo hacemos, lo hacemos, no hay problema. No, no. Porque, la verdad, ya podrían seguir de gira los próximos 10 años sin sacar un tema nuevo. ¿Vos sabés que para el Movistar Arena hicimos una encuesta ante los fans que tenemos teléfonos, los que te manguean siempre entradas? Tiene un grupo de WhatsApp. Sí. Mangueadores de entradas. Sí, vosotros. ¿Cuántos son? Bueno, la cuestión es que hicimos una encuesta, elijan 25 temas para hacer una lista. Ah, el playlist lo armamos. No, como una consulta. Bueno, una consulta para ver, porque uno toca los temas que le gustan y, bueno, para ver. Sí. Serían 30, ponemos, pedimos 25, serían 30 temas que serían. 120. No. 120 temas distintos. Sí, pidieron 120 temas. ¿Grabaron 120 temas? Que es una gran noticia. Sí, sí, pero no es todo nuestro repertorio, pero lo sorprendente fue que pidieron 120 distintos. Así que imagínate si tenemos patos. Su tema más escuchado es... No, estoy viendo, estoy viendo para ver si yo coincidiría. Ustedes saben eso, por ejemplo. Pero sí, personalmente tiene que estar. ¿Cuáles son los 5 más escuchados? Si supieras tiene que estar. Y si todo eso está. Víctima del cielo tiene que estar. Todo eso está. ¿Cuánto podrás amar tiene que estar? Todo eso estará. No sé dónde quejarme, boludo. ¿Está todo eso? Ya lo sabés, si supieras, qué podés dar, brilla. ¿Estás mirando estadísticas, doctor? Sí, claro, estoy viendo lo que más escuchan de ustedes. Igual, en un punto, digo, las canciones que mencionaba Mario, algunas de ustedes se dan cuenta que ya escapan a las pelotas, ¿no? Son temas de rock argentino. Sí, esos temas están siempre en los shows. Pero digo, escapan a ustedes, ya son canciones que están dentro del cancionero. Siempre que terminás un material se escapó de vos, cuando lo presentaste. Y hay algunas que son como elegidas por... Hay unas que serán... Pero el tema es ver qué pasa en otra capa, ¿no? Esos temas están, son clásicos, la gente los pide y los quiere, y es difícil que no estén en un show. Después hay otra gama de temas que son más misteriosos, que no todo... No hay unanimidad, y a veces nosotros elegimos algunos... Los fanáticos te dicen, uy, por fin lo tocaron. Claro, uy. Tema número 7 de nuestro tercer disco que nunca habíamos ni siquiera ensayado. Nunca lo tocamos en vivo, claro. Lo pusimos porque era en la época del vinilo, si no, nos quedaba de hueco ahí. Era la época en que tenías que hacer 17 temas por disco. Ahora hacen 8, 9 y ya está. Hoy ni siquiera hay disco. No, 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 podría sacar de un tema. Sacamos un tema ahora. Claro, por eso. De un tema y después... A lo mejor eso te termina convirtiendo en un disco. Sí, pero igual la idea del disco es interesante para nosotros, sigue siendo atractiva. Con todo respeto, o sea, me parece que es más para el artista... No, no, creo que es mucho más para el artista, y lo entiendo, lo entiendo, es mucho más para el artista que para la demanda del público. Sí, eso sí, eso sí. Y lo entiendo siempre, Elyse. ¿En serio? Mira qué visión... No, la demanda del público es muy, viste, no sabes qué pasa con la gente. Hay gente que sigue escuchando discos, que quiere que le tires 10 temas y los escucha, y otros que, bueno, que van como consumiendo lo que reciben. No sé, es un misterio. Igual el siglo es algo que ha existido Obvio Y también es cierto que tienen públicos de muy diversas edades Porque están los de siempre En nuestras edades Adultos mayores Y también me imagino que habrán encontrado un montón de pibitos nuevos Que van a decir ¿Y estos pibitos? ¿Son estos que van al Movistar Arena? Ayer estaba comiendo, cenando Y se acercó una mujer Y me dio un beso Te aviso Edad de 40 Me dice Voy a ir al Movistar Arena con mis 5 hijos ¿Me podés devolver? ¿Me podés pagar la cena? Me acerqué por esto nada más Somos 7 No, pero eso pasa cuando tocas en un lugar nuevo Y que es algo nuevo para la banda también Como la gente te acompaña ahí Igual ustedes tienen gente joven que se sigue Muchísima, un montón ¿Por qué te sorprende? Porque uno piensa que te siguen los que ya te conocen desde siempre Y se ve que no Que se va transmitiendo No, nada más la mitad de los que empezaron estás muerto Bueno O sin dientes O muy mal estado O gente que ya no escucha ¿Qué? Todo es así ¡Será por mí! Es así, se quedaron sin dientes y se murieron muchos Pero volviendo a lo que decías antes De la música nueva que no necesitábamos Para nosotros hacer un Movistar Arena Es un show importante Y además tener un tema nuevo es groso O sea, tener un tema nuevo que respalda como el pasado No sé, es una sensación muy linda Como que todavía hay para adelante ¿Entendés? ¿Y hay una necesidad de sonar a las pelotas? O sea, sacás un tema nuevo Bueno, ¿esta es mi actualidad o este...? No, sonamos así porque somos así Es como la cara que tenemos Medio así Como que si no se está disfrazado a otra cosa Pero... A lo mejor cambiando de cantante Bueno, también Puede ser Muy probable Puede ser No, pero nosotros somos Necesidad de sentirse las... ¿Qué dijiste de la necesidad y qué? No, porque viste A ver, tenés la necesidad de decir Esta banda tiene una identidad Y necesito siempre ir por este lado Y si te corres a lo mejor alguien dice No, mirá, a lo mejor eso es más un sonido tuyo Que hermano, o vos No, no O déjalo se va para tus proyectos individuales No Digo, si buscan siempre un sonido Las pelotas en un punto Es que somos eso Todos nuestros discos son las pelotas Algo que se caracteriza a la banda Es que siempre hay las pelotas Y es algo que sale Es la conjunción de nosotros Trabajando, ¿no? ¿Y vos con el... Perdón, Marín No, no, no No, no, yo creo que lo que decía Mario hace un ratito Que eso de repensarse a ustedes mucho más Hablaban del amor, digo En canciones también De Cerca de las Nubes para acá también Líricamente, Germán Creo que hubo un cambio de eso Para mí Cerca de las Nubes A mí me hizo repensar mucho Digo, que tiene que ver con las letras también Nada, de parar todo en ese momento Cuando sos feliz y estás Y creo que después se fue No repitiendo Pero sí profundizando un poco más En eso Quizás antes no lo hacían tanto Y estamos más viejos Bueno, si es crecer no sirve de nada Sería muy difícil, ¿no? Por eso, loco Por eso Pero también creo que se complejizaron musicalmente Si uno escucha cierta música de las pelotas Que nos gusta Y que yo quiero que esté en un concierto de hoy De las pelotas Uno empezó a escuchar cada vez más capas de sonidos Los vientos de otro lugar Más ambiental Más ambiental No como sección de vientos Bueno, en este tema hay un solo trompeta Solo, solo Como si fueran un tema de jazz De alguna manera Digo, no es un arreglo Agua Germán, agua Se pido mil disculpas Hay, sí Hay un glockenspiel Hay, bueno Hay teclados Sí Hay como una paleta Sobrada ¿Va a hablar de clara? Sí Pero Vayamos a el de fondo mientras Ok Está bien Pero para mí Este es un sonido nuevo De las pelotas Me gusta Es donde el bajo espera para entrar, ¿no? Se fue a Córdoba también Sí Ah, ensayar para ustedes Un peor de huevo Para mí No, ninguno Para mí No, para Simple Somos agua que respirar La tierra y la sed Y la vida por crecer Hoy nos creíamos eternos Hoy nos sentíamos igual Perdón, no que me metan en su aura Pero Si escuché acá Hay capas Los colchones La guitarra muy clara ¿No? Sí ¿Qué pensé? Pero por supuesto No, no, no Pero Hace tiempo que estamos en ese viaje De Aprendimos a grabar Sonoro De texturas De que no solamente está la canción En los acordes Sino que hay toda una cosa Que En la música Que va más allá de melodía Y armonía Que es de los colores ¿Y aprendieron a grabar? Porque se toman más tiempo Se volvieron Igual también Como los obsesivos Medio de mierda Eso que el disco Nunca está terminado Sí, pero hace muchos años Sí, pero eso hace muchos años Ya pasamos esa época Ah, ya la pasaron Ah, bueno, bueno La estamos pasando Todavía, digamos Nada, pero también Decimos Tenemos recaídas Tenemos recaídas Tenemos recaídas Pero Pero no Por ejemplo Y veinte horas Es clara ¿Estaba terminada Dos meses antes? No, no, no Este justo fue Bastante express ¿Cuál es la situación? Un año No No, no, no ¿Cuánto nos juntamos? No, no, no Hace tres meses Ah, sí, sí Sí, sí Fue así Fue así No tenemos mucho tiempo Para juntarnos a componer Pero ¿Por? Y por la gira Por todo Por la vida personal En las giras No existe el ejercicio De componer Ahora no En algún momento Un bloco ya pasó todo Llegué tarde a esta nota En una época Claro, en una época Era llevar a Una guitarra Para tocar De viaje De viaje Para escuchar Llevábamos la compu Para grabar en los hoteles Pero se hace muy larga la noche Muy largo Largo y cómodo ¿Te imaginaste? Claro Claro Pero un show hiciste Así volviste a casa No, pero estoy viendo La última de Marvel Claro Estoy viendo todos los capítulos De la última de Marvel La verdad que La verdad que está jugando La selección No, y La verdad que No fue una catar No, no fue una tocar allá No Hubo banda que fue No nos invitaron Hubiéramos ido Por fe Algunas agarparon Para ahí Sí, gasten un poco Lo que ganan No, no tenemos Somos una banda independiente ¿Vos acordaste de eso? Ya no existe más La banda independiente No, no Ahora son todas Garrazi ¿Eh? Claro, que eso Todo el mundo ya graba No, pero somos Somos bastante independientes ¿Sabés? Aunque hay una compañía geográfica Una editorial Una compañía geográfica Sí, pero igual No nos dan plata Nosotros le damos a ellos Y ve las casas de los músicos Y las casas Bueno, porque ellos tienen más músicos Es evidente Ellos tienen un puñadito de músicos Vos tenés solo uno Es evidente la diferencia Un saludo a todos Igual A veces lo decimos acá con Dani ¿No? Ser músico en la Argentina No es una tarea fácil Para mantener una familia Para mantenerse uno No, no, no Porque muchas veces Está esta fantasía De... A veces uno hace O en una par O en una vista de la arena Más que nada Para salir un poco empatado Y decir, bueno Estamos acá Es presencia Como es una inversión Claro Y después, bueno Se gana con otras cosas La gira La verdad que Tener esta trayectoria Y que hayan podido tener una vida Total Que debería ser lo lógico Pero no le pasa Casi al 80% De los músicos Ya en la Argentina ¿No? Sí La verdad que Haber podido hacer Toda su vida Esta profesión Y haber tenido Hijos Alimentarlos Darles la mitad A alguna otra Para que se hayan ido ¿No? Y todo esa cosa Perder casas Perder casas Así como Kenta Como Kenta Pero pasa, digo Y viste Y el músico argentino No es nuestro caso O sí, sí Es nuestro caso Perdón, perdón No te quería interrumpir Yo soy rico No sé quién está yo La verdad que No, pero por ejemplo La pandemia, sí No solamente para los músicos Para toda la gente Que digo, laburaba Para mí fue un desastre Para mí fue un desastre Económicamente le fue un desastre A la banda Para mí sí, o sea Porque Ya te digo Más que el miedo Al COVID Era cuándo iba a poder tocar Cuándo iba a poder ¿Miedo al olvido? No, no, no Eso no No, no lo es Eso no No, es como la actividad ¿Qué te crees que me levanto Todos los días a las 5 de la mañana yo? ¿Por qué te crees que estoy acá? No Agarrado Para que no me olviden Estos pendejos de mierda Dejar una huella Ay, el streaming El streaming Esta es la huella Esta es la huella Yo la vi primero Se me ocurrió a mí La concha de tu hermana No, lo que sí es cierto Que Con los años Hemos desarrollado Entre nosotros Una convivencia musical Muy profunda Y No es complicado hacer tema No nos resulta complicado Nos enroscamos Y disfrutamos Trabajamos mucho Muchísimo Y sale La música sale Para mí Quizás ahora no está tan de moda O hay más proyectos solistas O la idea de De algo colectivo No sé Lo veo como más Que quedó más De otra época Yo creo que en nosotros Se nota la presencia De cada una de las orejas Y de las cabezas De cada uno En la música que hacemos Y eso es algún valor Es como No sé No voy a hacer una comparación absurda Pero bueno Como si escuchabas Un tema de los Beatles Si escuchabas a Paula George Si escuchabas la guitarra de George Escuchabas cómo tocaba Ringo Qué sé yo Eso es mi aspiración Y yo creo que Las Pelotas tiene eso Es una banda Se escucha el toque de Gaby en el bajo Cómo toca cada uno No sé Eso me gusta Hay la personalidad Claro Y me gusta que una banda sea eso Y además Que es como una mini orquesta Que es una sumatoria de ideas Y de cosas Y de trabajo conjunto Y creo que eso es lo interesante Además siempre la idea Desde que empezamos Era La certeza de que las bandas Más allá del estilo y todo Las que sobreviven Son las que tienen personalidad Las que vos escuchás A través del tiempo Tiene su propio público Y su propia música Más allá si te parece buena o mala Pero es difícil diferenciarse Entre medio de De misiones de bandas Bueno, bueno Ustedes se te ha remarcado eso No, no, sí Es uno de los logros Es una personalidad musical clarísima Es uno de los logros Que siento que tuvimos A través de nuestra Que tenemos Porque todavía no terminó Oye No, porque fue Queríamos llamar Acá me llegaron un telegrama Tienes que irte del país Y cómo es cantar canciones De mucho tiempo atrás Muy lindo Te trasladás como a Cuando lo cantabas Cuando yo 20 años atrás No, no Lo que pasa es que Las letras son distintas Nunca Imagínate que nací Como músico Tocando con Lujas Y después de querer ser cantante Se puede haber tenido Ese animal al lado Fue como un proceso complicado Pasar Y actualmente es Adoro cantar Me encanta Es increíble Y lo que más adoro Es el contacto con la gente Lo que ves que les está pasando Con los temas Y es alucinante Un tema de 20 años Lo que sea Que todavía la gente Hay gente que Se da cuenta Que está largando Llorando Viste Es muy difícil de explicar Pero es alucinante Es Todo vale la pena Todo el sacrificio Los años de lucha Todo En pos de la música nuestra Vale la pena Ahora O sea Lo ves Lo ves en la gente En lo que te contamos Del interior Es increíble La emoción La energía La emoción Eso Hay dos tipos de músicos Que uno envidia Sanamente Porque Uno es el héroe De la guitarra Todos siempre Hacemos ser guitar De chiquito De grande Siempre No la idea Con la guitarra Indudablemente No estamos haciendo esto La verdad Yo que toco el piano Pero no es bueno Es verdad No hay gente en calle Podemos hacer esto En todo caso Pero no mucho más La otra es el cantante El cantante Poder cantar Poder cantar Poder cantar Y Yo creo que la gente Que canta Aún en su tristeza Es feliz Creo que no se podría Cantar de otra forma Y ver cuando otro Y cuando estás en el público Que fue lo que siempre fuimos En donde en un momento Cerrás los ojos Y abrís la mano Y cantás Cantás con el tipo Que está cantando Que hizo algo A lo mejor En una noche En una tarde Totalmente solo Con sus amigos Y vos decís Boludo Lo que será Eso Además Es difícil Tiene que ser tremendo Sí No sé que siente Luis Miguel Por ejemplo Por decir No sé lo que siente Bueno Porque además Luis me tiene una ventaja Si me permite Ya que estamos hablando Tiene una ventaja Cuando él canta No culpes a la lluvia Tiene una coreografía Que hace todo el mundo Playa Lluvia Lluvia Tiene como otras cosas ¿No? Vos sabés que para mí Cantar es Casi como una medicina Es muy difícil Explicar lo que es Largar Cantar puede cantar Cualquiera Ser cantante Es otra cosa Puede ser Pero Para mí es algo Es un descubrimiento Maravilloso Bueno Por eso cuando terminan Los conciertos Terminan como que Dieron parte de su vida ¿No? A veces ve a los cantantes La damos ¿O no? Siga No, estaba pensando Que también Como parte de la transformación De la banda Es la conversión De él En cantante Sí Coincido No era así Yo no era Él es otro Lo sabemos Él es otro De alguna manera Y eso Ha transformado Toda la banda Y la sigue transformando Porque se convirtió En cantante Igual El tema de letras Germán Para mí no quedan Muy desfasadas Las letras De las pelotas Realmente Alguna Más que otra Pero la verdad Vos hiciste en relación A las letras del pasado Sí Digo Si vos tenés cosas del pasado Y hay que tener como Cierta habilidad Que por ahí no la pensás En el momento de escribir Algo que después No es que tenga sentido Que no quede desfasado Y me parece que las letras De las pelotas Quizás porque Es la forma de escribir O los tópicos son distintos Pero no me parece Alguna que quede muy atada A una época Por ahí para vos internamente No Esperando el milagro Tiene Se cumplió 20 años 20 años Todavía sigue siendo actual Boludo La clave del éxito Del noventa y pico Y sigue siendo actual No, eso por suerte No O tristemente Tiene que ver con ustedes Claro Tiene que ver con el contexto Igual Abre con Cera No abre con Cera Claro, abre con Cera Esperando el milagro Yo me acuerdo De pleno cual es El único El único tema De todo ese disco Que tiene buena onda Después todo lo demás Una montaña De caca Bueno Yo creo que Cualquiera Arriba de 35 O 40 años Que escucha esto Enseguida piensa En festivales Totalmente Empieza Yo escucho esto Para mí Es cual es Rock and Pop Es una época Muy clara De nuestras vidas La de ustedes Y la mía Y este tema Abrió muchas portas A los festivales Yo sé que es una pregunta Recontra romanida Pero La terminaron No voy a dejar pasar Lo voy a dejar pasar El usted Siempre me decís Bueno que los únicos Que se hicieron cargo Son los que Mirá como se empezó A desabrigar No queda la mierda A ver que vas a decir No lo que iba a decir es Ay no Yo trabajo con Terán Termina de armarla Ah no Dijeron Que temazo que hicimos Yo sé que uno No se da cuenta Se da cuenta Pero la verdad Cuando terminaba Todo en la sala Dijeron Yo recuerdo Está buenísimo Recuerdo cuando La teníamos casi lista Y se los mostramos A Sebastian Y lo primero que dijo Esto es un hit No Que alucinante Y estos estaban como Che mirá No porque A ver Es medio blandita Buenísimo Es espectacular Nunca pensé que nosotros No toquen nada Primero grabémoslo Por favor Y después pongámoslo primero Yo me acuerdo Que lo que más me llamó La atención Que haya registro A mí lo que más me llamó La atención Quiero ser totalmente franco De Será Cuando salió Fue Hablar con Más que con Germán Con el resto Y decir Y Germán aceptó Cantar esto No porque La verdad No 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 Era un cambio Muy de todo Era Aceptar un montón De cosas ¿Qué? No Bueno Que podemos hacer Podemos hacer Una canción Canción Podemos ser Podemos hablar De cosas lindas Podemos Podemos poner un teclado Y eso Usted no lo hacía Podemos empezar Pero ya no habíamos hecho Nuestros temas A lo mejor Nosotros no lo habíamos Sí Lo habíamos hecho Pero los temas No eran tan buenos Tampoco Bueno No tuvo la llegada Tan grande Pero yo te doy la idea Que los hits Es porque son muy buenos No es una casualidad De que la discográfica Puso más plata O los expone más Yo creo que los temas Que se convierten en populares Es porque son buenísimos En general Y está presente Como el dúo acá también Creo que el primer tema En donde Los dos Las dos voces Son protagonistas La femenina Y la masculina Eso también es una Que eso no estaba presente No Para nada Pero también está puesto Sin necesidad De que se note tanto Claro Digo está ahí Para ahora tirémosle una mierda Estamos tirando una buena Sí, pero ¿sabés qué? En vivo no sé Pero te agrandaste En esa época En esa época está arreglado En esa época Nos empezaron a acusar De que nos habíamos vendido Y porque habían cambiado ¿Viste? A la gente le es difícil Entender el cambio Pero pasaba antes Mario También eso Yo creo que Es cierta adolescencia En el público Que hoy no existe más Y hoy hay un montón De convenciones Que creo no están Y también Lo que sí pasaba Es que Yo creo que si cantan Con Duque ahora Nadie pensaría No sé Puede ser En nuestra época Sí No generaba en vivo Lo que generaba En las radios O en la gente Que no escuchaba Tantas las pelotas En vivo Nos costó Que la gente Se pusiera tan contenta Sí, rarísimo Una locura Bueno, más allá de eso Este tema fue El que nos hizo Conocidos Abrió puentes Entramos en primera Sí, sin dudas Pero después además Hay mucha más música Después ¿Cómo va a ser El Movistar Arena? ¿Lo tienen pensado? ¿En visual? ¿Ustedes en visual Están haciendo cosas Súper lindas ahora Con animaciones Estuve viendo Lo último que han hecho Es como un show nuestro Pero expandido A ese lugar Aprovechando Bueno, usar las pantallas Giratorias No sé si las giratorias Porque Juan me mostró Súper lindo eso ¿Cómo está? Es muy interesante Está bueno Muy americano El escenario es muy lindo Y bueno Hoy viajamos a Córdoba Todos a ensayar ¿Por qué? ¿Las hijos de puta Más fácil acá? ¿Para quién está en Córdoba? Viviendo Yo Tomás Gabriela Gabi se fue para allá Ahí cagamos Cuando se fue Gabriela Cagamos Todo el equilibrio No, pero además Es mucho mejor Te encerrás Estás días enteros Ensayando Tocando Es una forma El ensayo también Es la química No, no Pero es la química Es el reencontrarnos Nosotros somos como Una especie La familia No, no Es la otra familia La familia Somos como una especie De motor Cuando nos juntamos Empieza a funcionar Es verdad que Es ahí Ese clima De esos días De preparar cosas Discos O buenos shows Funcionan No funcionan Y ahora que Empiezan a armar el show Digamos A pesar que lo tienen Tendrán bastante armado Está pensado Y hay algunos temas Varios Ahora vamos a hacer Con ganas Y también vemos Hay algunos temas Que nos tocamos hace mucho Pero no lo cuentas Y si no, no voy Si no me decís No voy Pero entre 120 Algunos habrá Algunos habrá ¿Cuántos temas van a tocar? ¿Crees? Puede ser una lista De cuántos 40 40 y pico ¿Cuántos se tocan? No, no No Yo sé de los conciertos Que veo ahora Vengo acá Tóca tal en vórter Ok, como me dejan Estacionar en la puerta Y lo puedo ver Desde las cosas de sonido Vengo, me tomo una cerveza Estoy grande ¿Te gustan los conciertos Que aprietan una tecla Y son una banda? Te voy a ser sincero Muy sincero En otra época Te hubiese dicho que no Y me parece que estaba bien Porque era lo que realmente pensaba Me pasó como No sé si les pasa Como me pasó Sebastián A mí tengo hijos 30, 24, 17 Que me han acercado A otra música Que no me la esperaba Y que antes Lo hubiese prejuzgado Y no lo hubiese tomado Con el cariño De quien me la está dando Y lo digo en serio En donde me dice Papá Escuchemos esto juntos Y uno porque escucha Mucha música O lo que sea Por cariño incluso Es decir Como ver una película Que no te gusta Pero la ves con alguien Porque te decís Bueno Es por verla Y empecé a escuchar Otras cosas Y me hacían escuchar Otras cosas Que a lo mejor Yo antes hubiese subestimado Y por ser un poco Tecladista Me tomaba este atrevimiento O estar en todo esto Y empecé a trabajar Con Loops Con Ableton Con Live Empecé a encontrar Que había también Un mundo Dentro de la soledad Que después te diría Un botón Y me daba buena música Y escucho cosas Que nunca hubiese pensado Escuchar Y que vengo a veces Al teatro a ver Que a veces decimos Viene tal Bueno veamos Que están haciendo Por qué están siendo tan famosos Por qué tan convocatoria Y hay algunos Que les bajamos el precio Y no se lo merecen Y hay otros Que le hemos dado Mucho precio Y tampoco se lo merecían Pero ya no me baso Perdón si me extiendo En tu nota sobre esto Pero ya no me baso mucho En solo prejuzgar Si tienen una pista Y cantan He escuchado gente Que ha tocado acá Una pista y cantan Y han hecho cosas preciosas Y hay otros Que han venido Y fueron un robo Pero sigue siendo La diferencia entre Lo que vos decías Hay bandas que perduran Porque son buenas Y han logrado algo Y otros que no Que fueron más del momento De la música Bueno vamos a una pausa Y Che gracias por la nota Que me hicieron Me encantó Me encantó La verdad hace años No me hacían una nota Qué bien que la pasé Siempre pregunto Nunca respondo No era una pregunta interesante ¿A vos te pasa que...? No, no Yo soy de la generación De que arriba del escenario La generación cambia Germán Sí, sí, por eso Vos cambiaste ¿Te parece? Sí, claro Sí Sos cantante, loco No, no, no Pero uno está acostumbrado A la sangre de arriba del escenario El latido El pulsar ¿Viste? Y necesita más de uno Y si estás tocando con una banda Si suena una banda atrás Con batería Con todo Me gustaría ver al baterista Pero No quiere decir que no sea bueno Realmente te preguntaba Porque vos sos una persona del mundo Claro, funciona en esa química Yo creo que es distinto Nos contaban el otro día Para músicos y público Los que arman el Lollapalooza Que dicen Primero Lollapalooza Teníamos que conseguir 30 baterías Acuérdense Porque venían un montón Ahora dicen que arman muy pocas bandas Claro Porque son pocas los que tienen Vienen con un USB Son 20 pendrives Claro Y una cajita Pero no era el tamaño de YouTube Igual Lollapalooza Ahí van muchas bandas todavía No hablemos del Lollapalooza Bueno, los festivales Festivales Bueno, se va a la primavera Saúl Yo te dejo decir Movistar Arena Yo le digo arena ¿Vos le decís arena? Sí, sí Tocamos en el arena Bueno, viste la publicidad En todos lados A mí me gusta decirle así Porque cuando escucho En el teatro de colegiales En otras radios Es igual, terechico de puta Están tocando en el teatro de colegiales ¿Cuándo vamos a tocar acá? Nos encantaría Dale Hagamos una noche La pregunta es ¿Cuánto hace que no tocan acá? La respuesta es Abrir la puerta Entre papito Que allá nos recuerda No, hace mucho Y grandes shows acá El sonido que tenemos acá Es tremendo Sí, hicimos unos shows buenísimos acá Elijan acá o Los Ángeles Son dos Vorterix Los dos Los dos Sí, sí, sí Siempre fuimos de Vorterix Y por qué no hacemos uno al mediodía Con entrada Con todo Pero Sí Hice uno para transmitir Con entrada vendidas Pero Sí, sí, hagamos Como un especial Está buenísimo Un piquete podríamos hacer Y que la gente Mientras espera que salga el piquete Venga a ver Es piquete, ¿no? ¿Vamos a tocar acá al mediodía? Bueno, dale Te damos así Salud Sí Asegúrense que estén todos acá No es la mitad Por favor Salimos de acá Yo no tengo problema Que vengas Vos y hagas tu música Pero que venga él también No, 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 seguro Que vengan las pelotas Yo no tengo problema Podemos ser uno con tu banda Pero Ahora salimos de acá Dicen Pero ustedes eran locos ¿Cómo van a decir el mediodía? No Una vez hicimos el mediodía Estaba Bobby Flores ¿Sí? Acá abajo, sí ¿Puede ser? No recorto Sí, sí Mamita, que mediodía Mediodía fue para el raro El calor Que me van a transpirar ¿Cómo lo transpiró? Le pusimos aire acondicionado Tiene todo Tiene Hasta tiene un aire acondicionado dividido Tiene uno con cortina de aire Para el artista O para ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Y hay algunos que no les gusta El aire acondicionado Y prefieren tener otro tipo de aire Sobre el escenario No quiero aire acondicionado No sé la cantidad Quiero un ventilador acá No sé la cantidad de gente Sí Porque Ustedes hablan de los promotores Pero de los artistas también Habría que hablar, ¿eh? Sí, sí Hay que hacer M y M rojo Ponte a sacar, boludo Son todos M y M M rojo, boludo Son todos M y M Bueno, ¿cuándo se van a Córdoba? A una Cinco de la tarde ¿Vinieron nada más que por nosotros? Solamente a ver los seis Gracias, Germán De nada Yo ya estaba acá Estaba a 10 cuadras Es la venta que se tenga que ir a Córdoba Claro Igual tengo ilusión de ir a Sallara No, estuvimos haciendo Estamos haciendo prensa Claro Y desde que se caen hasta cuando O hasta hoy a la noche A las cinco de la tarde A las cinco de la tarde 120 vuelo Ok Y de ahí cruzamos la sierra Y de ahí empezamos a danzar ¿Del aeropuerto a donde están? ¿Hora? Hora y media Dos horas No, dos horas Dos horas Y después toda la banda se queda en ese lugar Están siempre ahí Esta vez ¿Qué es un estudio? ¿Es tu casa? ¿Es la casa de otro? No, hay un estudio Es una casa que tiene un estudio Que se fue adormando con los años Muy linda Con habitaciones, con servicio de Sí, sí, pero ahora van a parar en nuestras casas ¿Por qué hace frío en la casa de esas? Hay que cortar mucha leña, negro Ostras, que es así Cada habitación tiene su chimenea Y yo, por ejemplo, estudia Esos son los hobbies Pará, grabá el bajo, David Yo mientras tanto voy a cargar la chimenea Pero pará, bancame Es medio así, ¿eh? Se me mueve la pieza, cagamos ¿Dónde voy a dormir? La chimenea Que hay el concepto antiguo Que era tener una chimenea en cada dormitorio Porque te morís de frío Y bueno, eso pasa Se mueren, a veces llegamos Y hay que ir a hacer Es como poner McCartney Él no es Sebastián Sebastián en realidad murió Es Esteban Murió asfixiado por la leña Bueno, ¿cuándo tocan? ¿Cuándo es? No, porque El 11 de agosto Porque ahora vienen 400 Luis Miguel ahí Viernes 11 de agosto Viernes 11 de agosto ¿Cuál es tu tema favorito de Luis Miguel? ¿Tienes un tema favorito de Luis Miguel? Todo el mundo tiene un tema favorito de Luis Miguel No, yo lo odio profundamente Es que te lo diga, te lo digo Lo odio Lo odio profundamente Yo un poco también Sí, a mí también me cae No, esa gente que toma cocaína Y se ponen peluca No nos quedó ni un amigo Bueno, peluca ya no usa Germán, ¿cuándo se va a programar los dos solos? Escúchame, quiero hacer almorzando con Germán Daffun Que me encantaría ¿Por qué te doy? ¿Por qué se plató? No, hagámoslo No, hagámoslo ¿Qué necesitas? Quiero a Los Ángeles Y lo hacemos ahí ¿Ah, querés en Los Ángeles? No, bueno Pero pará, ¿podemos armar un especial Las Pelotas en Los Ángeles? Después lo hablamos Vamos, porque el de afuera no Hay que hablar primero con él Porque hay que hablar con él Y por ahí No, viste como es A dedo no se puede En autos, muy lejos No, en avión ¿Quién lo paga? Nosotros ¡Ah! ¡Yuh! Pero Es banda de cuatro No hay manager, no hay acompañante, no hay nada No, no, te digo Podemos hacer cuatro muy fácil ¿Y dos? ¿A quién me estamos matando? Nos llevamos las pistas Ah, bueno, bueno Si está bien es Si las pelotas eran un dúo, sí Siempre Oh, qué raro Qué raro Es un momento raro Creería que eran más Gracias por haber venido Que tengan un gran concierto Gracias Desde acá La verdad que verlo Y hagamos Voy a bregar por hacer antes del fin de año Las Pelotas al Mediodía No, hagámoslo ¿Por qué? ¿No podés cantar al Mediodía así? Al Mediodía con la panza vacía, loco Y después, si la tenés llena, no podés cantar porque tenés la panza llena Ese es el problema Son unos hinchas pelotas los músicos Es que no creo que nuestros fans, la gente trabaja, boludo Al Mediodía ¿También vamos a juntar mil cuatro? No, tampoco que tenemos que juntar una tonelada de personas Bien, no dejan de trabajar, seguro Bueno, listo Me convencieron ¿Dónde filmó? Ah, ¿querés filmar? Acá Las Pelotas, 11 de agosto en el Movistarare ¡Aplausos! exhausta Voz